Música Buenos días familia, mirad que pintan los pelos del aire ¿Qué hace fresquito? Bueno, estamos en Madrid, aquí no hace fresquito, aquí hacen 18 y 9 y medio, ya ves Mira, esta mañana cuando hemos salido de Avila, donde decías tú, que freos Pues nada, que estamos, mirad, está dándole vuelta al barrio Estamos en Madrid porque vamos a comprar unas cosas como hoy Ya sabéis, en Avila no hay ni Prima, ni H&M, ni Leste, no Así que hemos venido a Parque Sur, que es donde veníamos antes siempre Cuando vivíamos aquí en Getafe, pues a comprar unas cosillas que tengo que comprar Y mirar el carro del bebé y todo eso Y nada, pues ya está ¿Cómo está mi gorro? Se ha puesto el gorro y todo Vengo flipando todo el camino, porque de verdad que es flipante en los paisajes que hay Desde Avila a Madrid Todo de otoño Qué pasada Sí Bueno, pues eso, ahora vemos Que ya ha entrado a Primal, ya hemos entrado a Primal, no sé cuánto ¿Qué pinta tiene lo que se ha elegido en la Irá? Mirad por aquí ya, hora de comer, que son las 3.20 ya Y tenían hambre Mirad qué pinta tiene esto, eh Acabamos, ¿qué? Acabamos, ¿qué? Porque se hace la hueva muy lento Muy lento, es que hay mucha gente, hija Mira familia, vamos de camino para casa, estamos a 30 minutos de casa Y para Avila, y hay aquí un pueblecillo que ya pertenece a Segovia, ¿verdad? Creo que sí, no lo sé Voy a buscarla después y os pondré el nombre porque no me acuerdo Pero siempre que paso por aquí me flipa Porque ya no es solo el frío, a mí me hacen 10 grados Es el otoño, ya estáis viendo, mirad Mirad Que he dicho, mirad, vamos para nada, vamos a echarme una foto Una pequeña, ¿podés cogerla para pintarla en Navidad? Mira esto Y no sé, y es como súper bonito Me voy a poner la chaqueta y os lo enseño, mirad Bueno, mirad, mirad Qué pasada Es una maravilla, te lo juro Y vamos, quiero entrar ahí Que es como un parque rollo retiro o algo así Pero mucho más pequeño, supongo yo Y es, pues, colores de otoño Todas hojas secas y todo, no sé Precioso ¿Qué está haciendo? Estamos cogiendo piña Para pintarla en Navidad Sí Si la pintamos en Navidad se quedan de decoración Mirad, qué pasada Es una pasada al suelo Mami, ya tenemos cinco piñas para ti, para mí, para ir a ti, para llorar y para papi ¿Te gustó, Tancho? Sí Mirad qué maravilla, por favor Está la entrada del parque Es un río de hojas Es una pasada Es una maravilla Es una maravilla Me encanta Parece que hay un pino de Navidad Así que vamos a verlo Es pino A ver Qué bonito Este pino me encanta Me encanta La altura de los árboles La altura de los árboles Es una maravilla, lo juro Es que es muy bonito, por favor Está cogiendo piña Y la vamos a pintar para Navidad Toma Métamela aquí en el bolsillo Déjala, pero guárdala ahora Después en la casa las vemos Vale ¿Te gusta Geray? Sí ¡Mucho! Mirad qué bonito esto ¡Voy! Qué chula La cultura de los árboles es pino Sí Y el pino una pasada ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tiene un pino rojo detrás! ¡Voy, voy! ¿Qué es eso? Voy a comer otra opa roja más larga Mira, ya se ha plantado este medio Os prometo que es ¡Nene! Este Este pino El color ¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Me muero! Me encanta Es tan bonito Todo Mira esos colores Bueno, aquel es del mismo color que hemos visto antes ¡Qué pasada! Niña, la roja es la mía Y esta es de la Irati ¡Qué pasada! Pues ya nos vamos para casa Hemos estado nada 15 minutos Porque aparte de que hace frío Queremos llegar a casa Nos estamos meando Así, básicamente Pero qué pasada ¿Verdad, Gerais? ¡Hemos comprado piña! Mira cómo llevamos el coche De caja, de bolsa El chaquetón que le acaba de soltar y iratí ¡Hemos comprado piña! ¡Hemos comprado piña! ¡Hemos comprado piña! ¡Hemos comprado piña! Ha comprado piña No se la ha encontrado en la calle Ya la ha comprado piña La ha comprado piña ¿Verdad? Es que me he equivocado Ah, vale Pues nada Que se llama El Espinar Pertenece a Segovia Pero está aquí Al lado de nuestra casa A media hora A 35 minutos, vamos Y... Y siempre que pasamos Decimos que bonito Que no sé qué Pero es que ahora está Claro, Toño ¿Qué quieres? Y está Que ya lo habéis visto Es una pasada Es precioso O sea Yo Me muero Me muero Así que nada Que vamos a ver si llegamos Y descargamos el coche y todo Que hace fresquito Mira la oveja Vamos a tiempo de hablarla Si es que es lo que os digo Por más que yo quiera La niñita Los niñitos El móvil Me cago en la leche Por más que yo quiera enseñar Todo lo que yo veo Es imposible Porque ni me da tiempo Y luego que lo grabas Y te da rabia Porque no lo ve igual Que en persona Es que en persona es Amoriente En carretera de Ávila Cállese ya señora Me tiene ya hasta el higo Así que estoy deseando Que venga Mi padre Solo te lo juro Que va a pasarlos Por donde yo veo Todo Y va a traerlos Por este camino Y que alucinen Con eso Que hemos visto Por ejemplo O sea Una pasada Si tenéis la oportunidad Estás por aquí Por Castilla y León Por cerca de Madrid Todo eso Y poder Visitar esto Que es Coger coches Además He visto un sitio Le vengo diciendo Diciendo a Fernando Que hay un sitio Que vi el otro día En internet Que tenemos que ir No sé si podremos Esta semana Si no la que viene Pero tenemos que ir Porque antes de que yo De a luz Porque quiero hacer foto Y eso Se llama El Castañar O el Castañedo O algo así Él pertenece al tiemblo A Ávila Y es Para morirte Para morirte En fin Que no me enrollo Que vamos a ver si llegamos Mirad Esto es otra pasada De aquí Que playa no hay Pero tenemos aquí Unos lagos Que flipa Con su orillita Y todo Rollo playa Que son buenos Para morirte Ya estamos en casa Ahora viene la parte mala Que yo ya estoy recogiendo cosas Guardando en una bolsa Y mirad Como tenemos Todas las entradas Pues aquí Una caja De corchón No De la cuna Se me equivocado Lo que hemos comprado En prima Que no ando montando El carro Carro Corchón Mirad que chulo El trípode Que hemos comprado En una tienda Que había allí En Parque Sus Que era En Dalia Express Pero es que levanta ¿No? Es que se puede poner Así No sé cuánto tiene Pero vamos Se puede poner De dos metros ¿Y qué? Dos metros Veinte ¿Qué mide eso? ¿Qué pasa? Había costado Unos seis euros Está súper chulo Muy bien Mirad familia Ya tenemos El carro Del bebé Ignoradlo De detrás Porque estoy recogiendo Las cosas De Halloween El trípode De donde hemos comprado La silla Del carro Y el cuco Y el plástico Que están ahí Bueno Encaja Y de toque Por ahí En medio Pero míralo Ya está aquí Madre mía Madre mía ¿Qué poquito Queda? Mira Ahí el carro De las niñas Con todos los charretones Que para hacer el mismo Bueno Y este es el carro Mira esta niña Las tengo ahí Que se van a bañar Porque Yo me acabo de duchar Ahora Pero se han comprado Una bomba De esta ¡La Claudia Giselle! ¡Ey! Bájate Que se te ve La de la Claudia Giselle Porque Claudia Giselle En un video De ellas Se descubrieron Esa bomba Y la echaron entera Porque tenían Muchas más Y eso Y se van a dar Un baño Con la bomba esta Es rosa y blanca Como una piruleta Miradla Que mona es Lleva como brillantina Y huele a chicles Pues mira He partido un cuarto Y es lo que le he echado Un cuarto Porque No Para no gastarla Es que es gigante Mirad El trocillo que he echado Y el agua no la cambia Pero la olor Huele súper bien Y sale espuma No, sí, me da una boca Con correcita Como mona Sí Mira estas dos He comprado Esos pijamas Que venían en un par Los dos juntos Volían 12 euros En primal Mira Y se pueden poner Como quieran Venían en el pantalón Este Con el rosa Con la camiseta negra Y el verde Con la camiseta rosa Pero ellas Querían ponerse Así Mirad que mono Está chulo Y como Es la talla 8-9 Y fijaros Ahí está No tiene 9 años Y la talla 5 Pero como la talla está Un poquito más rellena Que tampoco es que esté gorda Pues Le queda Bien Larguito Pero bien Y a la otra Sin embargo Le queda súper ancha Cuidado Cuidado